Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir algunas ideas, algunas reflexiones, un par de consideraciones. No soy experto en Big Data, así que claramente no voy a hablar en gran medida de Big Data, al contrario, voy a hacer algunos comentarios que son a título personal, no es lo que opina el hospital, pero sí es lo que de alguna manera pienso yo del estado actual con respecto a ese tema. Dos diapos del hospital, para que más o menos tengan una idea de la magnitud, es una red, son dos hospitales, 23 centros, una universidad, tiene más o menos unos 165.000 socios en un prepago y atiende más o menos la mitad a la gente del prepago y en la otra mitad pacientes de otros financiadores o otras coberturas. Tiene más o menos unos 10.000 empleados y entre esos 10.000 empleados el departamento de informática que decidió hace muchos años, desde un punto de vista estratégico, desarrollar en forma in-house sus sistemas, más o menos somos unas 200 personas. Este desarrollo que les contaba que fue tomado como decisión estratégica empezó a mediados de los 90 y lleva más de 20 años de evolución en un desarrollo escalonado, modular, progresivo, incremental y que esencialmente tuvo como corolario, como punto de inflexión un proceso de certificación. El proceso de certificación tuvo que ver con calidad y seguridad del lado de los pacientes, en lo que tiene que ver con Joint Commission que hace 3 años acreditamos y este año tenemos la visita de reacreditación. El CAP para todo lo que tenga que ver con laboratorio y análisis de exámenes clínicos. Y el último es HIMSS, que es una organización americana que se encarga de acreditar el nivel de adopción de tecnologías de información a nivel del registro clínico, que tiene 8 niveles, desde el 0, que es todo papel, al 7, todo informatizado y hace 2 años acreditamos nivel 6 y el año pasado acreditamos nivel 7. Esto implica que el hospital, al tener un nivel 7, está despapelizado. Es relativo porque de alguna manera el entorno requiere papel y vos tenés que tener todo electrónico y luego transformar a papel para pasar a tu entorno. Pero en términos generales ha sufrido una transformación digital que no solo atañe al grupo asistencial, sino también a los pacientes. El hospital, en la universidad que tiene el hospital, se dicta una maestría de informática en salud y una de las materias más troncales que tiene que ver con sistemas de información define desde un punto de vista de un marco conceptual funcional componentes y dimensiones, entre los cuales lo pongo porque suele ser un buen eje para abarcar el tema de la agregación de datos y uno de esos componentes es precisamente la agregación de datos, la cual se nutre del resto de los componentes que esencialmente son de captura. Obviamente luego hay procesamiento y almacenamiento, pero la extracción de los datos sale de un componente que tiene una lógica particular y de alguna manera voy a tratar de contarles algunos de esos aspectos. Hace un par de años, por pedido de un working group de países en vía de desarrollo de la Asociación Internacional de Informática Médica, me tocó escribir este trabajo, este artículo que abarca lo que tiene que ver con los desafíos del Big Data. Big Data viene como una suerte de moda, obviamente que fue cambiando el nombre a través del tiempo y hace un par de años se plantearon los desafíos y mucho más los desafíos en países emergentes, en vías de desarrollo que tienen una diferencia clara con respecto a otros países. Los desafíos son los mismos para la creación de sistemas de información en los diferentes niveles, tanto a nivel nacional, regional o institucional, pero desde ese punto de vista, la verdad que lo leí de nuevo, llevaba un par de años ya escrito, y traté de incorporar dos grandes dimensiones para tratar de fundamentar por qué digo lo que voy a decir. Uno es que hay requisitos para hablar de Big Data y tienen que ver esencialmente con las 3, 4 o 5 B cortas que de alguna manera lo definen, en donde esencialmente una es el volumen, es decir, estamos hablando de volúmenes no transaccionales, no habituales de datos, ahí ya estamos con una primera instancia, generalmente en salud hay grandes volúmenes, pero no manejamos ese nivel de terabytes de volúmenes de datos, motivo por el cual ya de entrada no estaríamos calificando para lo que uno suele hacer en salud de Big Data. Después variedad, la variedad sí es un elemento importante debido a que en salud tenemos una gran variedad de fuentes y orígenes de datos, pero los verdaderos datos que hoy están marcando la diferencia en el volumen no suelen ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, la captura y almacenamiento para el posterior procesamiento de datos fisiológicos, por ejemplo de monitores que están en pacientes de terapia intensiva, no se almacenan, quedan en el monitor y eso no se almacena. Eso sería un volumen en una variedad de datos que realmente aplicaría a poder tener modelos predictivos diferentes a los que normalmente se tienen y generalmente la mayoría de las organizaciones de salud, por lo menos en nuestra región, no lo hace. Y por último, la velocidad, en donde los modelos transaccionales tradicionales generan una suerte de establecimiento o consolidación de la información para luego agregarla y analizarla y la instancia en Big Data es información que llega en tiempo real y se procesa en tiempo real, algo que tampoco sucede habitualmente en nuestras organizaciones. Por último, veracidad, que esencialmente es la instancia que tiene que ver con la calidad del dato y la representatividad de lo que sucedió y se suele agregar, y en los últimos años agregamos una quinta B que tiene que ver con valor y que realmente la información o los datos que uno va a procesar generen valor a la agregación de la información para poder usarla. Motivo por el cual lo primero que tengo que decirles es nosotros no hacemos Big Data porque no cumplimos con esto que es lo que definí la definición. Desde ahí aparece una nueva dimensión y la cosa va cambiando, ahora ya no hablan tanto de Big Data sino hablan de Data Analytics, ahí estamos un poquito más cómodos debido a que el concepto es tratar de incorporar nuevas técnicas ya no transaccionales en un modelo de tiempo real para tratar de entender lo que te pasa y evolucionar de modelos descriptivos a modelos predictivos y por último modelos prescriptivos, es decir que uno puede en tiempo real tomar decisiones con información que está fluyendo desde diferentes fuentes. La otra es que en la definición de Big Data se plantea debido a las características de las 4 o 5 B cortas es que debes tener una infraestructura, un modelo de seguridad, un modelo de procesamiento, un modelo de almacenamiento distribuido, algo que tampoco sucede y mucho más en salud debido a condiciones de privacidad y confidencialidad que suelen ser determinantes para el manejo de estos datos. Nuevamente, si bien la potencialidad es adecuada, es muy factible que las grandes compañías son las que tienen chance de hacer Big Data porque están obteniendo, está muy comentado el caso de Facebook y demás, Google, las grandes que están manejando datos en tiempo real y de fuentes no tradicionales. Así que desde ese motivo y teniendo en cuenta la otra es que, bueno, eso está cambiando, el tener un recurso humano capacitado para encargar este desafío, ustedes forman parte de ese desafío en el sentido que se están capacitando para poder hacerlo, sin embargo no es habitual que en las organizaciones de salud encuentre gente experta en la agregación de datos, encuentra gente experta en estadística pero no en data science. Eso está cambiando, pero yo creo que más como una instancia de moda en el concepto contemporáneo que de planificación estratégica lo que quieren hacer con los datos. Nuevamente, eso son opiniones personales. Un poquito para hablar de volumen y variedad, son datos en el aire que tomé como para mostrarles la magnitud porque tiene la potencialidad pero sigue quedando corto para lo que realmente es necesario. Fíjense, un millón y medio de pacientes empadronados, esto son datos obtenidos de nuestro repositorio en los últimos años, 600.000 contactos en los últimos años, un plan de salud con 160.000 afiliados, que eso sí tiene un elemento importante debido a que es población cautiva bajo cuidado longitudinal. Eso permite generar un modelo de predicción o de prescripción desde los datos porque tenés a la gente cuidándola a través del tiempo. Hay gente que lleva ya más de 30 años en el prepago y la longitudinalidad del cuidado requiere longitudinalidad de la información y eso es importante. 8.500 empleados más 2.500 tercerizados, 11.000 personas, es casi una ciudad la red. 762 camas, es un número importante, de las cuales casi 250 son de cuidados críticos, tanto en adultos como en pediatría. Eso también da un valor agregado a esta variedad y volumen debido a que al tener tanta cantidad de pacientes en cuidados críticos, el flujo de información que se recaba siempre es mucho mayor. 3.900 internaciones mensuales, 250.000 consultas, 35.000 visitas a la central de emergencia, 1.500 trasplantes, 3.000 cirugías, 335.000 evoluciones mensuales y 2.350 nuevos problemas por mes. Esto esencialmente es flujo de documentación asistencial. Que desde un punto de vista del análisis de datos, por suerte tuvimos la, digo por suerte porque no teníamos mucha idea, tuvimos la visión hace 20 años de no solo incorporar datos estructurados sino que guardar esencialmente texto narrativo. Los médicos evolucionan en texto narrativo porque es el modelo más habitual para su registro y luego nos encargamos de generar procesos de procesamiento de la energía natural tanto para algunas instancias estructuradas donde el médico sigue creyendo que lo hace en forma narrativa, sin embargo nosotros lo tenemos controlado con un vocabulario de referencia que es Snowman City, ya llevamos muchos años en eso, y luego todas las instancias de evolución sirven como sustrato para text mining y herramientas que posibilitan extraer información de texto narrativo. Obviamente que eso después requiere un curado, un procesado y un catalogado, pero mi primera recomendación para los que empiecen en esto es guarden porque eso es materia prima indispensable para lo que se viene a futuro. 16.000 prescripciones por mes en el ambulatorio, 276.000 prescripciones por mes en internación, tenemos sistemas de soporte de toma de decisiones, más o menos unas 8.600 alertas de las dimensiones que están implementadas actualmente, 4.200 electrocardiogramas por mes ya digitalizados. El repositorio tiene 126 millones de estos documentos que están almacenados en una arquitectura estándar que se llama Clinical Document Architecture de HL7 y posibilita que yo pueda, como eso está con tags de XML, yo pueda ir a buscar cosas no ya en un texto libre genérico sino en un texto libre con punteros hacia lo que me interesa. Esa es la estructuración esencialmente es organizacional y no es estructuración conceptual para poner el dato ya codificado de entrada. Si entraba de imágenes médicas cuando empezamos hace 10 años el proyecto de Historia Clínica Digital, la idea era tener dos años online y el resto en disco, el cambio tecnológico fue tal, se abrató de tal manera el almacenamiento que hoy está en disco de acceso rápido más o menos dos años y los 8 años restantes en discos de acceso más lento pero está todo en línea. Eso posibilita dos cosas. Uno, longitudinalidad en la atención. Dos, un mar de imágenes para ir a buscar información. De hecho, después les cuento algunas líneas que hoy están funcionando y una de ellas es precisamente el reconocimiento de patrones en imágenes y con 100 terabytes de elementos multimediales te puedes hacer una fiesta. Motivo por el cual, con lo que les acabo de decir, el hospital no tiene Big Data, no sé si algún día la tendremos, pero sí tenemos una pequeña porción de este iceberg que estamos tratando de, cómo decir, en un terreno fértil cultivar para poder extraer datos. Y en el modelo evolutivo y madurativo yo diría que uno puede ir pasando de reportes a un modelo de tableros con warehouse, a instancias de descubrimiento y de conocimiento con mining y un volumen, velocidad y variedad de datos para poder hacer Big Data. Estamos claramente en el modelo de reportes ya superado, estamos con tableros de comandos, hay más de 132 tableros desarrollados con técnicas de Data Warehouse, hay varias experiencias en minería de datos esencialmente para algunos puntos en particular, pero no hemos hecho absolutamente nada, sin embargo sí hay algunas ideas para empezar a procesar, porque el cambio tecnológico es muy importante, modelos en Big Data que hay una prueba piloto el año que viene. El primer punto para dejarles como reflexión tiene que ver con hacia dónde hay que buscar los datos. Y los datos en realidad hoy están planteados desde un concepto tipo radar, es decir, el paciente con sus datos clínicos, es eso lo que tenemos. Sin embargo el cambio de paradigma evoluciona que esto no es suficiente, el paciente está en menos del 0,01% en contacto con el sistema de salud y después tiene un montón de determinantes de su vida diaria, económicos, sociales, epidemiológicos, que están fuera del alcance para el registro. Motivo por el cual lo que hay que ir a buscar son los datos de la vida diaria de los pacientes. Para esto hay que cambiar el modelo y suele decirse parió a la abuela, porque el problema no solo es ese, sino que van a empezar a generarse en la instancia clínica un montón de información genómica que va a transformar absolutamente la medicina en los próximos 10 años. De hecho, después les cuento el proyecto específico con esto, pero el verdadero desafío está acá. No están los datos tradicionales, se empiecen a generar infraestructura y modelos de captura para obtener información que no tiene que ver con los modelos tradicionales. Ahí van a empezar a dimensionar lo que implica armar un proyecto de Big Data. Cinco días. Cinco, sí, me quedan cinco diapos. Les recomiendo leer para entender este cambio de paradigma dos libros de Eric Topol, es un cardiólogo que es un gurú, un pope en el tetema, y este librito que salió un año después de este, que es una ex ejecutiva de SAS, que trata de combinar el concepto del design thinking, Big Data por un lado, personal health record por el otro, y el amalgamiento de todo eso en Data Analytics, que me parece mucho más apropiado que Big Data, porque Data Analytics posibilita los modelos prescriptivos. Desde eso, también pensar en que hay un avance con Internet de las cosas, pero ojo con Internet de las cosas, porque es útil toda esta información para el modelo. Es muy factible que en lo que tenga que ver con aquello que me dé instancias del ambiente donde el paciente vive, pueda servir, pero el resto no tanto. Y por otro lado, los personal health record, que es el verdadero lugar donde los pacientes deberían guardar su información, hay de tres tipos. Nosotros tenemos este, que es un institucional, pero hay que lograr a través de standards un modelo integrado, conectado. Es decir, que el paciente sea el que traquea su información y la pueda dar a aquellos que le prestan servicios de salud. Sobre eso, nosotros tenemos un portal que ya tiene más de 10 años, con más o menos 3.000 personas que se registran por mes, 80.000 están activos siempre en el último mes, y hay más de 300.000 pacientes actualmente ya registrados. No solo pacientes que se ven en la red, en breve se abre el portal a cualquier ciudadano que quiera guardar su información en un entorno seguro y que tenga servicios de registro y educación para la salud, con el objetivo de intercambiar. Dame los datos, yo te voy a dar modelos prescriptivos y predictivos, y te voy a dar un espacio para que tengas toda tu salud en forma adecuada. Pero fíjense, tenemos hace 10 años esto y miren la cantidad de datos que cargan los pacientes. Nada, absolutamente nada. Tenemos que buscar la integración para que el portal se convierta, al igual que son las redes sociales hoy, en un modelo para obtener los datos en tiempo real. Ese es el objetivo. Ese es el canal por el cual ustedes van a conseguir información que va a cambiar los determinantes de salud de los pacientes, porque vamos a poder entender un modelo diferente de medicina. Obviamente que en el portal estamos poniendo muchas herramientas de telemedicina y esto también es fuente inagotable, porque el tener los videos de las sesiones de telemedicina posibilitan la posterior extracción de información que hoy queda perdida en unas consultas a consultorios a puerta cerrada. Como les decía, ¿dónde estamos hoy? Yo creo que hoy estamos acá nosotros. Todavía estamos en un modelo descriptivo. Algunas líneas son predictivas, pero muy lejos estamos de hacer modelos prescriptivos, es decir, dame información para la toma de decisiones y la acción directa. Líneas actuales de futuro, la última diapo. Estamos haciendo text mining en evoluciones, reconocimiento de patrones en imágenes. Cada una de estas líneas es una línea de investigación que está en este momento en curso. La mitad son de tesistas de maestría y doctorado y la otra son definiciones propias. Almacenamiento de modelos y modelos predictivos en sepsis en pacientes de terapia intensiva, con datos fisiológicos. Hay 100 monitores que están almacenando las señales en un modelo de infraestructura diferente. Estamos con MongoDB y Hadoop en un modelo de buffer local y en un modelo en la nube para poder tener escalabilidad en cuanto a capacidad de procesamiento. Y la idea es tratar de buscar modelos predictivos clínicos, con los datos clínicos estructurados que tenemos, y modelos predictivos a través de datos fisiológicos. Las primeras pruebas pilotos dieron bien, ya hay dimensiones que predicen y la verdad que eso avanza, es nuestra primera aproximación, esencialmente para hacer la excusa de cómo armar la infraestructura. El proyecto Magenta es un proyecto de medicina de precisión que el hospital junto con el CONICET y otra institución va a poner un secuenciador de tercera generación. Ya tenemos uno de primera y de segunda generación funcionando. Se va a incorporar con este proyecto Magenta un modelo de un mapa de marcadores genómicos para cáncer a nivel nacional. Y esto claramente va a ser el punto de inflexión a lo que va a ser la incorporación de nuevos datos, esencialmente genómicos, que va a transformar, como les dije, la medicina en los próximos 10 años. Biometría del comportamiento para seguridad de la información. Deep Learning en Speak Recognition. Estamos con herramientas de reconocimiento del habla, porque no solo la idea es tomar de texto, sino también de elementos multimedia, entre ellos imágenes, videos y audio. Predictores de desafiliación. En el prepago también hay una línea de data mining para encontrar predictores de aquellos pacientes que se desafilan. Hemos encontrado cosas, dimensiones y predictores muy, muy, hasta te diría graciosos. Un paciente que en una queja pone ayuda médica, no hay manera que se quede en el hospital. Ayuda médica es el sistema de ambulancias. O sea, tener ese tipo de información normalmente no está planificado. Uno encuentra esas dimensiones y eso es un verdadero ejemplo de data mining. Armar modelos de tiempo de espera en atención o programada en tiempo real, esencialmente para derivar la demanda en los lugares de mayor accesibilidad. Y predictores de ausentismo, que fue la primera experiencia que tuvimos de Big Data hace más o menos unos cinco años. Pantallazo. Quedo abierto después para las preguntas. Gracias.